Esta semana en El Color de la Literatura, Juan Villegas nos adentrará el fascinante mundo de Petrarca. Fernanda Torres presenta la carta de Brian Seasley a Ray Bradbury. Juan Carlos lleva a tu niño interior con estos cinco libros que todo niño debe leer. Y no te pierdas la recomendación que Miguel Pérez trae para ti. King Kong, El Color de la Literatura. Estreno lunes 20 horas, retransmisión miércoles 16 horas y sábados 10.30 horas. Legado UCAT, Estudio en la Duda, Acción en la Fe.